Pero, ¿sabe qué? Vamos a interrumpir esto que estamos hablando nosotros porque está Florencia Moreno y va a conversar con un entrevistado que es realmente muy importante y muy gravitante también para las y los oyentes. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día. Buen día, Ariel, Javi, Nati. ¿Cómo están hoy? Bien, bien, bien. Todo bien. Bien, muchas gracias. Dije como cinco veces bien en una oración, así que o sea demasiado. Bueno, Florencia, cuéntenos. Bueno, estamos en comunicación ya con Guillermo Merediz, secretario PYME a nivel nacional del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Este ministerio continúa generando políticas públicas para las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, que son el corazón productivo del país y esto cito textual en palabras del secretario PYME de la Nación. En el día de ayer, con una inversión de 3.300 millones de pesos, el gobierno lanzó el programa PYME en Góndolas, que va a beneficiar a 8.000 pequeñas empresas de todo el país, pero vamos directo a consultarle a Guillermo Merediz sobre este programa, que aparte se suma a una serie de otras medidas que se vienen lanzando por parte del Ministerio. Seguro, ayer dimos los títulos nada más de este programa, así que ahora, bueno, celebramos que nos lo cuente y nos lo explique. Buen día. Guillermo, ¿nos escucha? Hola, hola. Sí, sí, nos escucho bien. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, Florencia Moreno introducía para que nos cuente cómo es este plan de las PYME en las góndolas, ¿no? Un plan muy ambicioso y que entendemos también va a ayudar además a atenuar los impactos de la inflación. Bueno, para nosotros es un programa muy importante que anunciamos ayer. Ustedes saben, el año pasado se sancionó la ley de góndolas, se trabajó durante mucho tiempo en la reglamentación de la ley, que es un segundo aspecto, y luego viene el tema de la promoción, ¿no?, de generar las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas de todo el país puedan acceder a la góndola, ¿no? No es solo un aspecto normativo, ¿no? No es solo decirle a los supermercados que ahora tienen la obligación de que el 30% de la góndola esté encubierta por pequeñas y medianas empresas, por productores de economías regionales, por cooperativas, sino hay que trabajar con las pequeñas y medianas empresas para que las PYME puedan efectivamente tener todas las certificaciones necesarias para poder comercializar, tener un financiamiento acorde para poder vender un supermercado, lo que nos marcaban siempre las pequeñas y medianas empresas que tenían dos o tres grandes dificultades con los supermercados. Una muy concreta que tiene que ver con los momentos de pago, ¿no? Los supermercados tardaban mucho tiempo en pagarle a una PYME, a una MIPYME, y eso les generaba unas comisiones, no tienen las PYMEs la espalda financiera para poder esperar mucho tiempo el pago de un supermercado. Y luego también cuestiones de trato, ¿no? En algunos casos incluso se les decía a las MIPYMEs, a las PYMEs pequeñas, que para probar sus productos se los tenían que dar como sin costo, y los probaban en el supermercado, y si iba bien se los empezaban a comprar. Y eso, por la escala que significa para una PYME, también le dejaba unas condiciones financieras muy difíciles. Así que lo que estamos trabajando es con asistencia técnica y con capacitación para acompañar a las PYMEs. Guillermo, ¿cómo van a ser para controlar que esto sea efectivo? Y hablo, por ejemplo, también de la ley de Góndoras. Porque, por ejemplo, también le cuesta al Gobierno Nacional que los supermercados cumplan con precios cuidados, y hay controles que hacen la misma militancia. ¿Cómo se va a hacer para que se cumpla esto en los supermercados? Bueno, venimos trabajando en fortalecer toda la pata del control, se están fortaleciendo los equipos del Ministerio, se viene trabajando en un esquema de fiscalización. Ustedes saben, el propio Ministerio, a través de la Secretaría de Comercio Interior, incluso ha sancionado, en algunos casos, a empresas que han tenido conductas no acordes con el buen funcionamiento. Y esto lo que tiene que ver es con una agenda de fiscalización que se ha iniciado este fin de semana y que vamos a trabajar muy fuerte para que efectivamente se cumpla. Pero insisto con esto, ¿no? Hay dos patas que tiene, ¿no? La de fiscalización que se cumple y no se cumpla, y la del trabajo con las pymes para que las pymes puedan, además, generar sus capacidades para poder comercializar en un nuevo canal de comercialización, en algunos casos, como es el de los supermercados. Y eso para una pyme no es fácil. Y entonces hay que acompañarlas. Muchas veces hay que trabajar con las pymes para que mejoren toda su estrategia de comunicación, de marketing. Puede ser que haya alguna pyme, por ejemplo, de galletitas, que produce muy bien las galletitas, pero quizás no tiene un buen logo, no tiene un buen packaging. Y eso es todo el trabajo que vamos a hacer desde este programa, incluso con toda una política de financiamiento, ¿no? Ustedes saben que hace un año y medio, dos años, cuando gobernábamos Villa Macri en la Argentina, para una pyme sacar un crédito era algo muy difícil, era muy complejo porque las tasas de interés eran de arriba del 80, 90 o incluso el 100%. Hoy hemos puesto en marcha muchísimas líneas de financiamiento, incluso lo hemos charlado en algún momento, líneas de financiamiento incluso con la provincia de Mendoza. Ya firmamos convenio con más de 15 provincias para que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento necesario, ¿no? Toda esta búsqueda de que con financiamiento y acompañamiento las pymes puedan crecer y en este caso cubrir las góndolas de nuestro país. Los números del índice de precios del consumidor del mes de abril no eran los esperados por el Gobierno Nacional ni tampoco por la ciudadanía y de este modo es difícil cumplir con la expectativa inflacionaria por la ley del presupuesto del año 2021 de un 29% de inflación. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación junto con la Secretaría PYME para tratar de contener estos números que en muchos casos tienen que ver con una cuestión de expectativa y de formación de precios, no? Lo ha planteado el Presidente y tanto el Ministro de Economía como el Ministro de Desarrollo Productivo que la inflación es un tema multicausal que tiene situaciones muy distintas. Hay una, por supuesto, que genera mucha incidencia que tiene que ver con el aumento muy fuerte de ciertos precios internacionales, que tiene que ver también con un esquema en algunos casos de algunas situaciones particulares que se están atendiendo. En el día de ayer, por ejemplo, se estructuró un esquema administrativo vinculado al aumento de los precios de la carne, que ustedes saben ha sido uno de los precios que más crecimiento ha tenido. Y el Gobierno está en forma permanente monitoreando, desarrollando políticas de seguimiento del tema de precios y es lo que vamos a seguir haciendo. El Presidente, incluso en su vuelta de viaje a Europa, ha dicho que uno de los temas centrales, obviamente, además de toda la situación de la pandemia, tiene que ver con el cuidado de la canasta de consumo de todos los argentinos y las argentinas. Necesitamos que todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos y las argentinas hace mucho tiempo en una situación tan compleja como es la pandemia, no se vaya por la canaleta de los precios o la inflación o en algunos casos la vivada de algunos vivos específicos. Así que estamos trabajando muy fuerte y el Gobierno permanentemente viene tomando medidas para ir trabajando un sendero de reducción de los precios en Argentina. Guillermo Ambradiz, necesariamente le tengo que preguntar, en Mendoza, que la actividad seguramente de las pymes no difiere del resto del país en su composición, ¿cómo acceden a estos programas? Porque, bueno, sabemos que uno de los déficits que hay justamente, entendemos, en Mendoza y probablemente en Argentina, es que hay una heterogeneidad de cámaras que agrupan a pymes, pero no hay algo que las pueda aglutinar a todas. Sí, nosotros, dos formas con las cuales estamos trabajando muy fuerte, nosotros venimos trabajando con todas las provincias, lo hemos hecho con el Gobierno de la Provincia de Mendoza y con cada uno de los gobiernos provinciales, hay una estrategia de trabajo fuerte de manera federal, estamos trabajando con las universidades y con las agencias de desarrollo, la provincia de Mendoza tiene muchas, y en el corto plazo estamos anunciando unos financiamientos que estamos haciendo para universidades y agencias para que puedan acompañar a las MIPIMES de la provincia, y luego, más concretamente, en la página Argentina GOPAR, la página con la barra del Ministerio de Desarrollo Productivo, nosotros vamos anunciando cada una de las medidas de las líneas de financiamiento, pusimos hasta ahora ya 24 líneas de financiamiento desde el inicio de la gestión para cada uno de los sectores, todas esas medidas están anunciadas en la página para que puedan acceder todos los argentinos a esa información. Y además, ustedes, es a través de la provincia o de los gobiernos provinciales que articulan, porque uno de los problemas que suele haber, lo ponemos a la audiencia en tema, los supermercados, los hipermercados y las grandes cadenas, en definitiva, lo que solían hacer, tenemos casos muy concretos, era pedirle a alguna PYME que le fabricara para sí determinados productos, y luego lo que hacía era estangularlos prácticamente, porque le terminaba poniendo el precio, la cantidad, como era el sistema de abastecimiento, pero no le daba las herramientas para hacerlo, entonces, lo que hacía, iban quebrando de alguna manera las PYME que eran proveedoras de algunos supermercados. Lo que esto viene a curar y viene a ayudar es justamente para darle herramientas a esas PYME que no sean los hijos súbditos de las cadenas de distribución y puedan hacerlo solo, para lo cual seguramente hay que generar políticas de articulación, sobre todo por los volúmenes, porque es difícil abastecer muchas veces alguna cadena. Es muy importante lo que señalás, nosotros lo que decimos no solo es que las PYME puedan acceder a los supermercados, sino que se puedan mantener con buenas condiciones, porque lo que efectivamente ha pasado hasta ahora, que para muchas PYME acceder al supermercado por las condiciones de desigualdad que hay entre un supermercado, de una pequeña empresa, de un productor, o las condiciones financieras que se establecen, terminaba siendo más un problema que una oportunidad, ¿no? Y ese es el desafío concreto. Estamos trabajando y lo vamos a poner en marcha mañana, un programa de capacitación masivo para las pequeñas y medianas empresas, pero también para las cooperativas, para las cámaras que trabajan con PYME, porque establecimos un manual de buenas prácticas que establece ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Y eso es muy importante que las empresas, que las pequeñas empresas, los conozcan para saber cuáles son los marcos administrativos que van a tener para vender en el supermercado, cuáles son, de alguna forma, los derechos y obligaciones, cuáles son aquellas cosas que el supermercado no puede obligar a una PYME. Yo les decía, por ejemplo, lo que tiene que ver con que no puede obligar a una PYME a entregar su... Sí, su parcadería tiene el valor que la mercadería tiene. La empresa puede pedir, una PYME puede pedir que la empresa, si hay algún proveedor de un mismo producto que el supermercado le estableció ciertas condiciones o ciertas mejores condiciones, la PYME lo puede pedir y tener una igualdad de trato. Son todas medidas que fuimos anunciando y que tienen que ver con que mejoren las condiciones. Nosotros decimos que hay que democratizar el acceso a la góndola, tiene que ser más equitativo el trato con las pequeñas y medianas empresas y tenemos que lograr que en las góndolas argentinas, un ejemplo de esto es Mendoza, que tiene un montón de productos regionales, un montón de pequeñas y medianas empresas. Y básicamente en horticultura, en agricultura de base, en donde se ve claramente que la composición de los precios es una cosa de locos porque no tienen nada... O sea, los productores tiran el tomate porque no tienen precio y en el supermercado cuesta 300 pesos. Exacto. Vamos a trabajar sobre esta agenda. La ley de góndolas tiene el sentido de que las pequeñas y medianas empresas puedan llegar al supermercado pero que también los consumidores de la Argentina puedan consumir y tengan una mayor oferta de productos, tengan mayor diversidad de productos y tengan más transparencia en los precios. Eso es todo un capítulo muy importante para nosotros en la puesta en marcha de esta ley. Sí, Guillermo Merediz, le vamos a pedir esto desde lo mendocino que acicateen al gobierno provincial para articular estas cosas. Sabemos que el gobierno provincial tiene muchos programas y tiene incubadoras y tiene propuestas de desarrollo de proyectos pero suelen ser un poco discretos en general y sobre todo por la cantidad de pymes que hay en Mendoza y algunas pymes que hasta quizá hay que ayudarlas a que se conformen como tales, que son quizá proveedores ocasionales y que no están constituidas como empresas. Bueno, eso es fundamental. Un aspecto más que les quería comentar es que estamos en una situación compleja pero también estamos en una situación donde una parte de los sectores productivos se están recuperando y recuperando muy fuerte. Ayer salió el índice de capacidad instalada de la industria de la producción en la Argentina y tiene su mayor nivel en los últimos dos años. Entonces, vivimos una situación muy heterogénea con algunos sectores específicos que tienen muchas dificultades, con otros sectores que están pudiendo ponerse de pie y el trabajo muy fuerte, nosotros lo hacemos de manera federal, ustedes saben, lo hemos charlado hace algunas semanas, estamos poniendo en marcha un programa de promoción del empleo para el sector industrial y agroindustrial de la provincia, pusimos en marcha líneas del financiamiento para la provincia con recursos del gobierno nacional. Nosotros queremos que esa agenda de crecimiento y de reactivación productiva llegue a todo el país y a todas las pymes de nuestro país. Bueno, le agradecemos, si me permitís Florencia, una última instancia. Esto mismo que se hace y que celebramos, esto de las pymes en las góndolas y que estén en las grandes cadenas de distribución y que puedan acceder justamente con la protección que requieren del Estado para que esos grandes y sobre todo algunos monopolios no los absorban, no se los coman, como se podría decir en la jerga mercantil. En lo virtual, ¿hay algún desarrollo parecido? Me refiero al comercio electrónico, ¿están haciendo algo parecido? La ley de Gondor establece su marco de regulaciones, tanto para los aspectos presenciales como para la parte virtual. Físicos como virtuales. Así que hoy el comercio virtual es algo muy importante, las pequeñas y medianas empresas están haciendo un avance también muy fuerte en este sentido. Ustedes saben, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, anunciamos junto con el Banco Nación una línea para promover toda la digitalización de pymes. Una parte de eso no son solo los procesos productivos, sino todo lo que tiene que ver con la digitalización del comercio de las pymes. Así que estamos también trabajando para que las pymes puedan mejorar su oferta en materia de comercio electrónico. Guillermo, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Seguramente vamos a estar te molestando próximamente. Y ojalá sea exitoso el plan. Muchas gracias y siempre a disposición. Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo Meredis, secretario PYME a nivel nacional, una secretaría que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo, que comentaba sobre un programa para que las pymes estén en las gondolas en los mercados. Sí, es muy interesante. Seguramente Florencia luego vamos a ahondar porque es muy interesante, y es muy interesante que las pymes se sumen a esto, que además hay programas no solamente de financiamiento, sino también de capacitación. Así es, Ariel. Hasta mañana. Muchas gracias.